El snorkel es una actividad que se realiza en la superficie del mar, equipando a cada participante con un tubo, una máscara, unas aletas y un neopreno si es necesario. El snorkel ofrece la posibilidad de descubrir el fondo marino de la Costa Brava, su diversidad y particularidades. Esta actividad siempre se realiza con el apoyo de monitores especializados y, sobre todo, respetando el entorno natural. ¡Gracias!